Decime si te acordas, la estrella que te regalé Decime si te acordas, las malas que dormí en tu piel Te extraño tanto amor, las noches que dejé Caricias en tu piel, al despedirme lágrimas también Un beso y otro más, los vuelvo a recordar Y me pregunto yo, en los brazos de quien te encontrarás Como quisiera estar contigo, para poder ser dueño de ti Como quisiera estar contigo, para poder ser dueño de ti Decime si te acordas, la estrella que te regalé Decime si te acordas, las noches que dormí en tu piel Te extraño tanto amor, las noches que dejé Caricias en tu piel, al despedirme lágrimas también Un beso y otro más, los vuelvo a recordar Y me pregunto yo, en los brazos de quien te encontrarás Como quisiera estar contigo, para poder ser dueño de ti Como quisiera estar contigo, para poder ser dueño de ti Como quisiera estar contigo, para poder ser dueño de ti Como quisiera estar contigo, para poder ser dueño de ti Como quisiera estar contigo, para poder ser dueño de ti Como quisiera